Como tu sombra fiel Que va siempre contigo Como la noche al día Yo así te sigo Sin poder estar contigo Una noche azul Con estrellas y un lucero Una voz y una guitarra Que te dicen te quiero Pero a ti no te importa Si yo muero Pero te puedo hacer Para que tu me quieras Si tu eres agua clara Y yo no soy nada Pero que puedo hacer Para que tu me quieras Si eres sol de primavera Linda niña quinceañera Una noche azul Con estrellas y un lucero Una voz y una guitarra Que te dicen te quiero Pero a ti no te importa Si yo muero Pero que puedo hacer Pero que puedo hacer Para que tu me quieras Si tu eres agua clara Y yo no soy nada Pero que puedo hacer Pero que puedo hacer Pero que puedo hacer Para que tu me quieras Si eres sol de primavera Linda niña quinceañera Quinceañera